La educación es un derecho La educación es un derecho humano y una conquista de nuestra revolución, que además es inclusiva porque tiene la posibilidad de igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades para todas y todas. Nuestra enseñanza en la secundaria básica agrupa estudiantes adolescentes entre 12 y 14 años de edad, en la cual llevamos una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Calidad para propiciar que este hombre del futuro sea un hombre de bien, con convicciones y valores. La escuela cuenta con un reglamento interno donde los niños tienen para cumplir derechos y deberes. Dentro de estos derechos está recibir clases con calidad y recibir esta educación, además de gratuita, con calidad. Nosotros aquí, en la preparación metodológica, hacemos todo lo posible para que ese contenido, esas clases lleguen con calidad a los estudiantes. Se preparan docentes para dar clases desarrolladoras que le permitan al estudiante adquirir habilidades y conocimiento para enfrentarse a situaciones y conflictos que se le presenten en la vida.